...no hacen ningún dulce, pero es navideña, porque os propongo un pastel de marisco. Una receta que no tiene que faltar en la mesa, estamos prácticamente a nueve días ya de la noche buena. Pues una receta que si la ponéis en la mesa, primero triunfáis en sabor y en comodidad, porque no os tenéis que levantar para ir cocinando, sí os tenéis que levantar para ir al mercado a comprar. Hoy nosotros vamos al mercado de Carranque, en Málaga. La barriada de Carranque es una de las más populares y populosas de la ciudad de Málaga. Y hasta allí nos hemos trasladado hoy para hacer nuestras compras de producto fresco en su mercado municipal de Abastos, un centro neurálgico del comercio en este barrio. Hola, soy Manuel, soy vecino de este barrio y siempre vengo a comprar a este mercado, porque me trata muy bien y tiene los géneros muy buenos. Acompáñame, por favor. Este mercado, ubicado en un edificio original de la barriada de Carranque, abrió sus puertas en 1958 y tras las sucesivas remodelaciones para adecuar sus infraestructuras a las necesidades de comerciantes y clientes, continúa hoy abasteciendo de alimentos frescos a numerosos malagueños. Soy Antonio, pescadero del mercado de Carranque. Aquí os invito a que vengáis y conozcáis los productos que tenemos de primera calidad. Tenéis las pelúas, la gamba y el rape de Málaga. Y os invito a que vengáis y conozcáis el mercado de Carranque y la calidad que tenemos del pescado. Calidad de pescado, calidad de carnes, calidad de verduras. Y curiosamente, entre los pescados habéis fijado, ha dicho este señor, pelúa. Pelúa es el nombre del pescado y pelúa también va acorde con la fecha. Cuando uno sale y dice, uff, qué pelúa hace esta tarde, ¿no? Frío. Vamos a ver los ingredientes, entramos en calor y comenzamos la receta. Para el pastel de marisco utilizaremos merluza, gambas, berenjena, puerro, zanahoria, huevos, nata y tomate frito. Y para la salsa rosa, naranja, mayonesa, ketchup, brandy de Jerez y un poco de salsa Perrins. Me río, pero no es un libro de humor, es un libro de cocina. Me río por todas las ideas que estoy encontrando. Bueno, en verdad no son ideas porque todas las recetas ya las he hecho en el programa, pero son ideas que podemos dar a vosotros. Gachas serranas con chorizo, arroz de seta con espárragos verdes. Todas las recetas con ingredientes, elaboración, sin misterio, comentarios para los celíacos, intolerantes a la lactosa y recetas muy variadas. Muchísimas recetas en el nuevo libro de cómetelo. Quédate ahí, Enriquito, no te muevas, que nosotros vamos a empezar a preparar pastel de marisco. Receta, como digo, navideña donde las haya, pero que además podemos disfrutar de ella todo el año. Y podemos disfrutar de muchas versiones, porque un pastel de marisco, en ingredientes hemos visto que lleva merluza, pero es que en casa os sobra lubina, hacerlo de lubina. Es que os sobra dorada, lo hacemos de dorada, os sobra bacalao, de bacalao. Nos permite poner el pescado que nos guste, incluso buenos pescados azules, porque en un pastel con caballa o un pastel con atún, un pastel con pespada. Os sobran boquerones en casa, habéis frito boquerones, os sobran, los desmenuzáis y usáis los boquerones desmenuzados para hacer un pastel. Si al fin y al cabo lo bonito en casa es cocinar y aprovechar. La palabra aprovechar tiene que ser una palabra que esté muy presente en nuestra cocina. Bueno, pues vámonos, que de hecho nosotros, ya sabéis, imaginaros, tenemos gambas, vamos a aprovechar las cáscaras de las gambas para cocinar siempre, vamos a aprovechar para sacar sabor. Y empiezo. Lo primero, me voy a traer la merluza, fijaros, podéis comprar la merluza que queráis, lo único que le pedís al pescadero, si puede ser, que os quite la piel y si podéis las espinas. Que tenéis un pescado, mirad, un lomito de merluza, ¡Ay, pues no, lo tengo entero! No pasa nada. Os cogéis un recipiente, lo vais a poner con agua, introducís el pescado, agua fría le pongo, introducimos el pescado y lo vamos a cocer unos minutos, poquito. De esa forma, una vez que el pescado esté cocido, con las propias manos le podéis retirar sin problema la piel y le vais tocando hasta que encontraréis las espinas y se las quitáis. En este caso, fijaros, estos son centros de merluza. Esto, para que os hagáis una idea, muchas veces lo venden para los niños. Bueno, pues es unos tronquitos de merluza que nos vienen sin ningún tipo de espinas ni piel, pero que podríamos hacerlo con bacalao, ¿eh? Igual, como os decía. Entonces, lo voy a poner aquí al fuego, le doy temperatura, que hierva un poquito, que se cocine. Y diréis, Enrique, ¿para qué lo cocina? ¿Por qué no lo deja después en el pastel? Porque si lo dejamos el pescado crudo, en este caso la merluza tiene mucha agua, empieza a soltar agua después en el molde. Y cuando lo partimos, se queda, se queda regular, se queda regular, está como un liquidito por dentro, por eso lo vamos a cocer. Venga, vamos a aprovechar, he pelado las gambas, tengo los cuerpos guardados y aquí las cáscaras. Entonces, vamos, lo primero, una sartén, grande o no ande, la ponemos al fuego, le doy también temperatura, chorreón generoso. De virgen extra, siempre un poquito más de la cuenta, porque cuando aparten las cáscaras, casi siempre algo de aceite pierdo ahí. ¿Veis? Cubro la base y vamos a dejar que se vaya calentando. Mientras se va calentando el aceite, para que esté calentito, vamos a ir preparando nosotros la verdura. Por ejemplo, puerro, la parte blanca del puerro, la que vamos a utilizar, quito capa más externa, zasca, aquí, el puerro limpio como el solo. Esto que voy a cortar ahora de verdura, la vamos a triturar después, no os volváis muy maniáticos con el tamaño del corte. Esto fuera. Entonces, corto aquí. Sencillo, fácil. Ahí, puerrito cortado. Vamos a echar las cáscaras. Echamos cáscaras en el aceitillo. Así, ya van sonando. Me guardo esto para apartarlas después. Estas no las vamos a utilizar después, las vamos a desechar. Y dejamos que se vayan dorando, que vayan soltando saborcito. Quiero que esa sartén, ese aceite, tenga sabor rico. Que sepa gambita, por eso es de marisco. Aparte que después le vamos a poner los cuerpos. La zanahoria, como siempre, pelada. Se quería escapar la zanahoria y ha dicho, no, por favor. ¿Cómo que no? Te vas a enterar. Pelamos zanahoria. Corto extremos. Y hacemos lo mismo. Como la vamos a triturar después, no hace falta cortarla ni muy grande ni muy pequeña. Yo recomiendo cortarla fina para que se cocine antes. Cortamos así. Y aquí tengo el puerro. Y aquí tenemos ya, vente conmigo, la zanahoria. La vamos poniendo ahí. Las gambitas que se siguen, las cáscaras, cáscaras que se siguen ahí poniendo. Voy a moverlo un poquito antes de ponerme con la berenjena, porque la berenjena, si no, ya sabéis que se va oxidando. Así. Que se tuesten bien, que se frían. Y seguimos. Berenjena. La berenjena la vamos a pelar también. Corto. Corto aquí base. Y pelamos la berenjena. Aquí. Con los peladores, la verdad, que es bastante fácil pelarla. Aquí. Y esto igual. Si se os queda un poquito de piel, no pasa nada tampoco. Un poquito. Un poquito solo, ¿eh? Lo digo porque la piel, si no la fuéramos a triturar, os diría que la podemos dejar con piel si queremos. Pero al triturarla, pues no queda bonita la piel. No. Yo os recomiendo quitarla, porque la tritura y se le quedan como unas motas negras, como mijitas negras. Hombre, es un pastel de marisco, lo ideal es que no nos quede. Tómenos un pastel de marisco que no voy a colar. Una vez que trituro, no paso por un colador, no paso por un chino. Entonces, a mí me interesa que me quede fino. Cortamos aquí. Vamos a cortar láminas. Insisto, no importa el tamaño, porque después... El tamaño importa solo para que se cueza antes. Pero digo porque después lo vamos a triturar. Entonces, la ponemos así, base. Le doy unos cortecitos a lo largo. La berenjena sí que hay que cortarla de una vez. Ya sabéis que se oxida muy rápido. Entonces, vamos a cortarla rápido. Nos iremos a la sartén. Apartaremos las cáscaras, que ya han cumplido su función. Que ha sido dejarnos un poquito de sabor, un poquito de esencia de marisco. En el aceite, en la sartén. Y añadir verduras. Aquí. También, fijaros, ya tengo el pescado hirviendo suavito. Lo aparto también. Ahí. Y esto, para afuera. Con cuidado. Bien tostaditas. ¡Qué bien huelen! ¡Ay, qué bien huelen, por favor! En alguna ocasión, ya sabéis, esto lo hemos usado con un poquito de tomate frito. Lo trituramos, lo colamos bien y tenemos ahí una salsita de marisco, un poquito de tomate, caldito de pescado si hace falta. Vamos a aprovechar bien. Y llamo la atención, como decían antiguamente en los libros, nótese el colorcito del aceite que queda en la sartén. Ese colorcito, a lo mejor ahora decís, bueno, yo no lo veo, claro, el fondo de la sartén es oscuro. Pero vamos a añadir el puerro y vais a ver el colorcito que tiene el puerro. Porque ese colorcito se llama sabor. Vamos a añadir puerro. Ahí. A ver, que lo veáis bien, el color. Fijaros el colorcito, cómo cambia. ¡Oh! Y cómo huele. Añadimos zanahoria. Vámonos zanahoria, vente conmigo. Aquí. Y añadimos berenjena, para que no se nos oxide, la vamos añadiendo ya. También. Toda, ¿eh? Como veis, no hace falta una verdura primero, dejamos que se sofría. ¡No! Toda la verdurita. Ahora vamos a dejar que se sofrían tranquilamente ahí al fuego. No le pongo nada de sal ni de pimienta. Eso se lo pongo después, cuando ya tengo todos los ingredientes prácticamente del pastel de marisco. Ahora lo que sí hago es así. Mezclamos. Y vamos a dejar que se vaya sofriendo. Evidentemente, veis que la verdura está cruda. Tenemos que dejar que esté cocinada. Por la misma razón que le hemos hecho esto a la merluza. Porque si ahora la verdura la echáramos dentro de un pastel, aunque la trituráramos, acabaría soltando agua. Y no queremos que nos suelte agua, queremos que nuestro pastel nos quede rico o no. Lo que sigue. Aparto el pescado con mucho cuidado, que no tiene nada de espinas, para que se vaya enfriando. Y familia, hacemos un repasito y continuamos. ¡Oley! Disponer los lomos de merluza en una cacerola con medio dedo de agua. Llevar al fuego, cocer entre 3 y 4 minutos y apartar. Por otro lado, dorar las cáscaras de las gambas en una sartén con virgen extra. Apartar y desechar. En ese aceite anterior, comenzar a rehogar el blanco del puerro, la zanahoria y la berenjena pelada. Continuamos con nuestra compra de hoy en el Mercado Municipal de Abastos de Carranque. Ubicado en la barriada del mismo nombre de la capital malagueña. Un mercado con mucha solera que lleva más de medio siglo ofreciendo alimentos de máxima calidad. Hola, soy Benjamín, tengo un puesto aquí en el Mercado Municipal de Carranque. Soy carnicero y nada, los productos que tenemos es como el chivo malagueño, chorizo de la Axarquía, pollo, ternera, cerdo, toda la especialidad. Tenemos de todo, todo de Andalucía. Pescados, carnes, charcuterías, lácteos, frutas, verduras y hortalizas son tantos los alimentos que podemos adquirir que es aconsejable echar primero un amplio vistazo a su oferta para poder delimitar nuestra compra. Hola, me llamo Loli y tengo aquí un puesto de frutas y verduras en el Mercado de Carranque. Ofrecemos calidad y precio. Actualmente los productos que estáis viendo aquí son de temporada, como las mandarinas, las chirimoyas, todo tipo de manzanas. Pero lo más importante para nosotros es el trato con los clientes y los servicios que les ofrecemos. Y aquí así animamos a la gente a que vengan a nuestro mercado de Carranque. Buen mercado, buen producto y mejor gente. Esta es una muestra de lo que nos ofrecen los mercados municipales de Abastos Andaluces. ¡Qué alegría los mercados! Benditos mercados que tenemos en nuestra tierra. Pero los mercados andaluzes, de una cosa, no serían nada sin el producto andaluz y sin los andaluces. Porque yo, un mercado andaluz, el que sea el de Carranque, nos lo llevamos a Estocolmo, ¿no sería lo mismo? No sé, tú entras a Estocolmo, ¿a dónde? ¿Pero esto qué es? ¿No hay boquerones aquí? ¿No hay fresa de huelva? ¿No? Esto no es lo mismo. Y el dependiente no te diría no, te diría... Eso es el noruego, más o menos, ¿no? No sé cómo es el noruego. Más o menos. Bueno, tenemos la verdurita, fijaros la verdurita aquí. Ya esta verdura no está cruda. Amigo Félix, esta verdura no está cruda. ¿Qué hacemos? Vamos, nata. ¡Vámonos! Los pasteles tienen que llevar nata, ¿eh? Hecho nata. La nata va a hervir rápido. A mí me gusta, muchas veces no se echa la nata, se echa directamente, se tritura en el molde. A mí me gusta siempre echarle un poquito a la nata aquí para que se mezcle con los ingredientes, para que al fin y al cabo encontremos un poco de sabor a nata cocinada, que no es lo mismo que la nata cruda. Pues lo ponemos así. Dejo que hierva, fijaros. Fuego fuerte. Que coja temperatura la nata y tal como coge temperatura. Voy a apagar ya el fuego y vamos a añadir, por este orden, que digo por este orden porque yo lo voy a poner así, que podéis cambiar el orden, ¿eh? ¿Veis? Este hervor en el que yo buscaba, apago fuego y añado como medio vaso de tomate frito, que nos gusta siempre que los pasteles de pescado tengan un colorcito así un poquito rosa. Medio vaso de tomate frito, perdón. Y voy a añadir el pescado, la merluza, que ya había cocido antes. Y lo que único, como la vamos a triturar después, no hace falta partirlo mucho. Si le dais así un poco y la desmenuzáis, no tiene nada de espinas, desmenuzamos por encima. Ahí. Uy, qué rico está esto, ¿no? Y hay pasteles de pescado que son tal como lo estamos haciendo así, esto. Se mezcla bien con la cuchara, se le echan huevos, sal y pimienta y al horno. Y ya está. Pero nosotros lo vamos a hacer un poquito más fino. Simplemente eso lo voy a poner ahora en un cuenco para triturarlo. Pero no colarlo, ¿eh? Lo trituro, pero no lo cuelo. Hacemos así. Echamos con cuidado aquí. Ahí. Ahora, habéis visto que no he mezclado ni el pescado ni el tomate, porque es que ahora se va a mezclar todo aquí. Con la batidora. Cuanto más tiempo batimos, pues más fino nos queda. Es cuestión de gustos, ¿eh? Venga, batidora, vente conmigo. ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, batidora! ¿Me podéis preguntar ahora mismo? Estoy en una etapa de mi vida que me sé todas las canciones infantiles del mundo. Todas. De mayores no me preguntéis, pero de niños, las que hagan falta. Y eran dos tipos requetes finos, y eran dos tipos algo pirados. Maravilla. Los payasos de la tele, qué bonito, ¿eh? Vamos triturando, fijaros el color rosa que va cogiendo. Paciencia, ¿eh? Vamos triturando bien hasta que tengamos una crema. Trituro. ¡Ay, ay, ay! Y qué aperitivo más fácil, más sencillo. Estáis viendo que no tiene mucho misterio, ¿eh? Ahí. Triturar y triturar. No quiero hacer más todo, ¿eh? Quiero que lo veáis todo bien delante vuestra, cómo se tritura. Ahora, llega a este punto. A partir de ahora, el grado de triturado es el que más os gusta a cada uno. Ya a partir de aquí, perfectamente podéis seguir. Yo voy a triturar solo un poquito más, para que estén todos los ingredientes bien mezclados. Aquí. Pero muy poquito más, ¿eh? Y no os asustéis si veis... ¿Se me escucha cuando estoy triturando? ¿Sí? No os asustéis si veis que queda... No os asustéis si veis que está muy espeso. Porque es que ahora le vamos a añadir los huevos y va a coger un poquito más de fluidez, ¿eh? Aquí. Ea. Fijaros, aquí lo tenemos. Listo. Un poquito de puerro que queda por el lado. Vamos a darle a ver. Ahí. Aquí. Aprovechamos lo que queda en las paredes. Ahí quedó. Ea. No. Ahí. Esta aquí. No lo trituro más, ¿eh? A mí me gusta así. Os decía, que quede como... Que se note el pescadito, que se note la textura. Al fin y al cabo, lo que hay es verdura y pescado. Claro, ¿qué queréis que quede muy fino? Cuenco al lado, un colador y vamos colándolo. Pero la verdad que todo lo que quede en el colador es que es una pena, porque lo que va a quedar en ese colador es verdurita o merluza en este caso. Nunca golpeamos, ya sabéis, el cuenco de cristal. Golpeo aquí, golpeo aquí en la mano. Así, bien aprovechado. Y ahora llega el momento de añadir los huevos y de pensar en más platos, porque claro, nosotros estamos proponiendo un primero o un aperitivo al centro de la mesa, pero ¿y si de plato principal utilizamos pollo? Hola familia, me habéis pillado preparando mi receta navideña y es que a mí me encantan las navidades. ¿Quién no disfruta encontrándose con sus seres más queridos? Por eso, mis recetas tienen que ser especiales en estas fechas, así que no me lo pienso más. Elijo una pieza de pollo real de Sada y tengo la absoluta confianza de que estoy cocinando con el mejor pollo, el más fresco y el más sabroso. Además, gracias a la variedad de los productos que nos ofrecen, mirad qué pinta tiene todo esto, puedo preparar muchos y variados platos. Porque señores, las navidades son largas y hay que comer todos los días. Y no solo comer, sino alimentarnos de forma sana y con sabor. Y de eso saben un rato los amigos de Grupo Sada, que cuidan sus productos de principio a fin. No lo dudéis. Y pedir pollo real de Sada a vuestro carnicero de confianza. ¿Por qué? Pues porque pollo real de Sada es tu pollo de siempre, tu pollo de confianza, tu pollo andaluz. Pues familia, no se diga más, no nos retrasemos ni un segundo, que nos espera nuestro pastel de marisco. Si es que solo dice uno pastel de marisco ya, yo creo que con este cuenco... Mira, voy a coger uno un poquito más grande por si acaso, que siempre suelo decir que trabajemos cómodos. Vamos a batir los huevos. En lugar de echar los huevos y mezclarlos, como está el... Lo que tenemos ahí al fin y al cabo es un puré espesito de verduras y merluzas, pues nos costaría trabajo a lo mejor mezclar bien los huevos. Los vamos a echar en un cuenco aparte o en un plato, como queráis. Vamos a poner aquí, que se salen. Cuatro. Y el último. Una cáscara caído, te tengo localizada. Cáscara, no te escapes. Mayday, Mayday, jefe compañía llamando a cuervo. Ahí que te cogí. Ahí que te cogí, serafín. ¡Ea! ¡Vámonos! ¡Yup! ¡Ahí fuera! Ahora, cogemos, batimos los huevos, no con la batidora, lo batimos a mano para no romperlos mucho. Se dice algunas veces que si se bate mucho con la batidora, esto son creencias, creencias populares, que también hay que hacerle caso, que si se bate con la batidora, lo que ocurre es que la cuchilla corta tanto el huevo y las proteínas que después no cuaja igual. ¿Tiene su porqué? Vale. ¿Es verdad? Ni idea, yo por si acaso lo hago como siempre. Porque imagínate, voy a probar y es verdad que no cuaja bien y ahora qué, todo el pastel fuera. No, no, no. Entonces lo bato a mano y añado. ¡Toma, castaña pilonga! Ahí, añado huevo. Aprovecho bien. Voy a poner los cuerpos que tengo aquí de las gambas, de mis queridas gambas, que tenemos enteras para que le pille a todo el mundo, las vamos a trocear. Las gambas, si veis, muchas veces tienen el intestino. Está aquí. Esto se le puede quitar. Si veis que os cuesta mucho trabajo, por ejemplo, esto en un restaurante normalmente se quita. Se quita con un palillo de dientes, se tira y se va quitando. Pero esto en casa muchas veces cuesta trabajo. Entonces es opcional. Si queréis se lo quitáis y si no, no. El sabor, creedme, es absolutamente el mismo, no cambia. Entonces vamos a trocearlo con cuchillo siempre. Más que nada para que a todo el mundo le pille langostino. Que en la rodajita que cortemos haya langostinos para todo el mundo. Porque si no, amigo Félix, ¿qué ocurre? Que ponemos los langostinos enteros, ya estoy viendo yo el número, tú cortas las rodajas, entonces tienes la colita de langostino y tú por si acaso tiras de langostino entero y te lo traes para tu plato. Entonces lo ponemos así, picadito y lo añadimos. Langostinos picaditos con el cuchillo. Langostinos, perdón, estoy diciendo langostinos, son gambas, ¿eh? Estoy yo, langostino, langostino metido en la cabeza, gambita. La gambita, como no nos va a soltar apenas agua, pues si la echamos estando cruda. Ahora, esto por aquí, vamos a dejarlo así y ahora nos traemos, un momento que limpio, tengo que ponerle todavía sal y pimienta, ¿eh? Vamos a limpiar la tabla, que esté todo limpito y seguimos. Vamos a poner sal y pimienta y nos vamos a trabajar ya al molde. Tengo que hacerlo al baño María. Por lo tanto, para ir avanzando en el horno, que lo tengo encendido a 170 grados, tengo ya metida una fuente con agua. De esa forma, el agua ya está calentita y el flan o el pastel o la terrina, lo que hagáis, va a tardar menos tiempo. Venga, ponemos, os decía, sal y pimienta y vamos a mezclar bien. Bien de sal, no tenía nada de sal, ¿eh? Hasta ahora. Ponemos bien de sal y pimientita, que me gusta ponerla a mí. Vamos a mezclar, vamos a coger, por ejemplo, una buena cuchara y a mezclar hasta que tengamos una mezcla homogénea. Esto ya va prometiendo. Ya ve uno esto y dice, esta receta promete. ¿Veis cómo vuelve a ponerse más líquida? Al añadirle cinco huevos batidos, se pone más líquida. Le vamos dando del fondo, rascando bien las paredes, para que no se nos quede nada. Sí, 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 todavía queda un poquito de humedad de huevo, estoy viendo, en los bordes. Entonces, voy rascando, voy rascando hasta que tengamos esa mezcla homogénea. Mezcla como esta que tenemos aquí ya. Una vez que tengo esta mezcla, vamos al molde. Lo podemos echar directamente en un molde o podemos curarnos en salud y proteger el molde. ¿Cómo lo protegemos? Como vamos a trabajar al baño María, hay humedad, podemos utilizar plástico. Si no es plástico, podéis poner papel vegetal, el papel de horno, en la base. Yo pongo así, que sobre. Fijaros, aquí, que me sobre por todos lados un poquito. Corto. Y ahora, con una servilleta o con un paño, empujo un poco, para que no se os quede pegado en las manos, empujáis un poco hacia abajo. Un poco porque ahora el pastel va a hacer el resto, él por su propio peso. Venga, vámonos. Cogemos el pastel y fijaros, voy poniendo pastel ahí en las esquinitas y por el propio peso ahora tiramos del plástico. Es muy fácil, ¿eh? Ahora es mucho más visual si lo veis, lo vais a entender mucho más que si lo intento explicar. Ponemos bien de pastel aquí y ahora, para que lo veáis bien, levantamos y fijaros cómo caen las esquinas. Y el pastel encuentra su sitio para que quede bien cuadradito. Ponemos así, ponemos así por aquí, por aquí también. Cae, ya lo tenemos bien cubierto, bien extendido y ahora solo es cuestión de ir echando pastel. Cantidad, si veis, nos va a salir bien de cantidad. Upa, este pastel no sube, no es un pastel que crezca, no tiene levadura, no tiene nada. El huevo no está montado o emulsionado, entonces podéis llenar hasta el borde si queréis. Y además así tenéis un pastel más grande. Sí, 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 sí. Que normalmente las cenas de Navidad son cenas de visitas, de invitados. Fijaros, hasta aquí. Yo creo que nos va a caber todo. Cabe todo, perfecto. Y aprovecho y todo. Justito, ya veis bien la medida. Con los ingredientes que os hemos dado, esta es la cantidad que sale. Una terrina. Todo recogido. Y con el plástico, fijaros lo que voy a hacer. Cojo. Abro el plástico. Y una vez que está el plástico abierto, cierro. Cierro. Y los lados también los cierro. Ahí lo tenemos. Podéis ponerle, si queréis, papel de aluminio encima. Si queréis, ya es opcional, por si tenéis los hornos, no son de ventilador, sino que son de resistencia. Entonces lo protegéis, en ese caso con papel de aluminio, para que no se queme el plástico. Si lo que tenéis en casa es ventilador, no hay problema. Y podéis poner directamente, así, sin quemar. Lo voy a coger, estoy viendo que me voy a quemar con la fuente. Ahí, con agüita, baño María, 170 grados, tiempo aproximado, echarle unos 40 minutos mínimo. 40-45 minutos y tenemos el pastel terminado. En unos segundos, salsa rosa. Volvemos. Salsa rosa, digo, salsa rosa casera, podemos partir de mayonesa hecha por nosotros, que hemos hecho muchas veces aquí en el programa. O, si son fiestas, podéis partir de mayonesa hecha, por si va a estar mucho tiempo fuera. Curaros en salud. Yo os propongo, o mayonesa comprada, o mayonesa hecha con leche, en lugar de con huevo. Pues, un tazón, ¿veis? Bueno, de mayonesa, el equivalente es un vaso hasta arriba de mayonesa. Más o menos, casi la mitad de ketchup, que vamos a echar. Aquí, aprovechamos bien. Y esto que tengo aquí, ahora mismo, yo voy a empezar a mezclar. Esto que tengo es la salsa rosa. Tú vas a muchos sitios, muchos hogares, y dices, oye, salsa rosa. ¿Y qué te hacen? Te mezclan ketchup con mayonesa. ¿Está bueno? Muy bueno. ¿Se puede mejorar? Se puede mejorar. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos mezclando. Coge el color rosa que le da nombre a la salsa. Y ahora vamos a ponerle ese toque que va a hacer que nuestros invitados digan, cuidado que esta salsa tiene trabajo, o ha tenido elaboración. Pues vais a ver la elaboración que tiene. Solo es jugar un poco con cariño con los ingredientes que encontramos en los mercados. Bueno, nos cogemos, bueno, mercado. Yo cuando digo mercado, mercado. Tienda de barrio, supermercado, cualquier tienda. Naranja. Un poquito, le va de escándalo también al marisco. Fijaros, ¿eh? Jugo de naranja. Aproximadamente un chorreón generoso, como dos cucharadas soperas, una cosa así, podemos poner. Y mezclo. Vamos mezclando. Cuidado cuando hacéis la mayonesa, que es casera, que puede que se corte, ¿eh? Si añadís mucho zumo de naranja. Entonces, pongo el zumo de naranja que le da un sabor fresco. Le voy a poner un chorrito muy poquito de brandy andaluz, brandy de Jerez. Le he hecho un chorrito que coja fuerza. Ahí. Y le voy a poner, además, esto es opcional. Salsa Perrins, la vais a encontrar. Perrins, como un perro chiquitito. Perrins. Pues la salsa Perrins es opcional, pero le da un toque de profundidad al sabor. ¡Qué profundo me ha quedado eso! Nunca mejor dicho. De profundidad. ¿Cómo es algo profundo en el sabor? Tiene así como lejanía, ¿no? Como profundo. El recorrido, buena palabra. Y echamos igual un chorrito. De Perrins. Mézculo con cuidado. Y creedme que hay diferencia entre esa mezcla de ketchup, con todo el cariño de siempre, con ketchup y mayonesa, y esta salsa rosa, que una vez que tengamos completamente homogénea, ponemos en la mesa. Primero, vais a notar que tiene más fluidez. Es un poquito más líquida. Eso se arregla. Enrique, es que quiero que quede más espesa. Le echáis más mayonesa y más ketchup. Pero esta fluidez que tiene, esto te permite, os voy a hacer para que veáis una cosa. Si una salsa rosa, me voy a coger un plato, este mismo. Si una salsa rosa está espesita, tú la pones y te queda bien. Pero esto te permite, si pones un pastel en el plato, coger la salsa rosa y fijaros cómo podemos salsear con ella. Te permite jugar en el plato, hacer dibujitos. Y eso, en esta fecha, cuando hacemos platos navideños que queremos que estén buenos, pero también sean estéticamente bonitos, pues es un punto. Tenemos salsa rosa hecha, el pastel haciéndose en el horno, la salsa la voy a cubrir, la guardo al frío, y cuando esté el pastel lo sacaremos, y eso sí, hay que dejarlo enfriar. Es un pastel que no se come caliente. Último repaso y emplatamos. Agregar la nata a las verduras y nada más que comienza a hervir, apagar el fuego. Añadir el tomate frito y el pescado desmenuzado. Disponer en un recipiente y triturar bien con la ayuda de la batidora. Batir entonces los huevos y verter en la mezcla anterior. Incorporar los cuerpos troceados de las gambas, salpimentar y disponer sobre un molde de horno cubierto con plástico. Hornear al baño María en el horno precalentado a 170 grados durante 45 minutos. Para la salsa rosa añadir a la mayonesa el ketchup, un chorreón de zumo de naranja, un poco de brandy de Jerez y un poco de salsa Perrins y mezclar bien. Bueno, bueno, lo que tenemos aquí preparado. Salsita rosa ya, lista para emplatar. Y el pastel lo hemos sacado siempre en la oscura y en salud. Y lo pincháis con un palito de brocheta o con un cuchillo y si veis que sale limpio, entonces está. Lo hemos apartado, hemos dejado que pierda temperatura y lo guardamos en la nevera. Es importante, tiene que estar en la nevera unas horas para que coja bien el frío. Y ahora que Dios nos ha confesado, tenemos aquí el plástico. Vamos a quitar el plástico que tenía encima. Mira, 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 mira. Bueno, de hecho este plástico lo podemos quitar así o lo abro. Y muchas veces para que no me manche mucho el plato, yo lo que suelo hacer, esto es por estética, que no quiero que me manche mucho el plato al caer, corto aquí. Y así evito que se quede un poquito de plástico a lo mejor abajo. Este vale, esto fuera. Pues vamos a ver, a ver cómo va esto. Trabajamos cómodo. Voy a poner plato encima y le doy la vuelta. Plato encima y damos vuelta. Le he dado el micro y todo. Vámonos. Levanto, con el plástico no hay problema, mira, mira, mira. Se queda, aquí está el plástico, aquí está el pastel. Vamos a limpiar un poco. Ya esto es estética, es normal. Ha sido al baño María, había humedad. Es normal que los pasteles cojan un poquito de humedad, pero ya está. Ahí lo tengo. Y vamos a cortar. El cuerpo nos pide ver cómo es por dentro nuestro querido pastel. Afilamos. ¡Oh! ¡Wii, wii, wii! ¡Wii, wii, 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 wii! Pongo aquí. Venga. La primera no la voy a poner. Moviendo, ¿eh? Moviendo. ¿Veis? Porque la primera, en cuanto pillo un cuerpo de gamba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se abre. Se me ha abierto. No pasa nada, no pasa nada. La primera os lo he comentado. Bueno, no pasa nada y ahora vamos a arreglarlo. Aquí. Medallón gordo. Con cuidado, Enrique. Moviéndome en el cuchillo. Peligra la vida del artista. Aquí. Vámonos. Ponemos pastel tumbadito. Ahí que quede bonito. Cremoso donde lo haya. Mira, le damos así con el cuchillo. Cuidadito, ¿eh? Pastel. Este, ¿qué hacemos? Esto habrá que probarlo, ¿no? Lo voy a poner ahí bien. Insisto, ¿eh? La primera, mirad ya la que está dentro. La primera es normal. Baño María. Hemos cortado finito. Esta es la buena. Ya empieza aquí el pastel. Esto fuera. Vamos a decorar con un poquillo de salsa rosa. Voy a decorar el plato individual y también, por supuesto, pongo así. Un pelín ahí. Y voy a decorar aquí también ya. Tengo yo ganas de decorarla. Reina aquí el pastel bueno. Ole, ole y ole. Y ahora esto es... Vámonos. Mira. Puntito. Puntito. Yeah. Estoy recordando los famosos dibujos de los... ¿Cómo se llama? Los muñecos de nieve. Llevamos para allá. Y ahora terminamos de decorar. Nos pide el cuerpo un toquecito verde. A ver, a ver, a ver. Verde que te quiero, verde que te pongo ahí. Entre la salsa rosa. Así. Entre la salsa rosa y el pastel. Ahí, un poquito así. Un poquito de verde. Nos traemos salsa rosa y el pastel. Termina, Ico. Ahí lo pongo. Y como esa primera ha salido, ya habéis visto, que la hemos cortado, no pasa nada. Y Dios dijo, creo el perejil para que Enrique tape la primera rodaja del pastel. Nos venimos, cortamos y con estas... Mira, 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 mira. ¡Oh, qué maravilla! ¿Qué ha pasado? Nada. El que sabe, el que hace la lilla, hace la trampa, ¿no? Dicen. Pues familia. Pastel de marisco, receta fácil, sencilla, salsa rosa casera. Esto es cómetelo. La receta de siempre y con el deseo de siempre. Que seáis muy felices. Felices fiestas. Cuanto más mejor.